Por medio de las páginas en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón y de la Biblioteca Pública Municipal, se están informando sobre una serie de cursos que se están brindando en diferentes áreas como parte del apoyo a la población. Patricia Sofaifa, gestora municipal de cultura, indicó que se cuenta con el apoyo a estudiantes de la Universidad de Costa Rica quienes estarán dando estos cursos. La población que esté pendiente del Facebook de la Biblioteca y el de la Municipalidad que ahí estamos compartiendo mucha información sobre cursos, talleres y que se viene una gran cantidad de talleres virtuales que vamos a dar y material producido por estudiantes de la UCR que van a estar en todas las áreas, no solo en cultura, sino vamos a trabajar áreas como inglés, como orientación, trabajo social, y es material muy lindo que vamos a estar compartiendo en la biblioteca, en el Facebook de la Biblioteca y en el de la Municipalidad. Material educativo, recreativo, cultural para formar a nuestra población. Estamos comenzando a trabajar ya, los estudiantes están. Tenemos ya la intención que a partir de la primera semana de febrero ya hayan videítos cortos, ya hayan convocatorias a talleres, a conversatorios, a todo esto en las redes sociales. Matemáticas, inglés, cultura y otros cursos ya se están dando.